Adela Micha hace llorar a Ferca por la actitud que mostró en su participación en la Casa de los Famosos. Ferca se convirtió en la tercera eliminada de la Casa de los Famosos México y en una reciente plática que tuvo con la periodista Adela Micha, Ferca confesó que las circunstancias del reality show no la definen. Ferca se confesó con Adela sobre todo lo que vivió en la casa, esto con la intención de frenar el odio que ha nacido en redes sociales hacia su persona. Todo inició cuando Adela Micha le hizo unas preguntas bastante personales y una de ellas fue si la Casa de los Famosos era lo que esperaba, pero Ferca confesó que no era así, pues desde el día uno la atacaron rompiendo en llanto en pleno foro. Además, Ferca, quien peleó con Sergio dentro del reality en varias ocasiones, confesó que el público ni siquiera la conoce para que ahora la estén atacando de esta manera. Además, reveló sus sueños por ser actriz, algo que le dolió demasiado, pues aseguró que le está costando demasiado. Es de mencionar que Ferca forma parte del medio creado por la periodista Adela Micha. Siendo conductora del programa, se te estuvo di y di. Ante ello, la periodista le dejó en claro a Ferca que luego de cómo se mostró en la casa, mucha de la audiencia del programa ya no la quería de regreso. Esta confesión llevó a que Ferca se quebrara por la forma en que estaba siendo juzgada por cómo se mostró en el reality. Y es que Adela hizo ver a Ferca que dentro de la casa se mostró muy diferente a lo que ellos conocen en el programa. Adela además le hizo ver a Ferca que esto pudo ser el motivo por el cual fue eliminada, pues podría ser una consecuencia de sus propias actitudes. Ante esto, Ferca no pudo contener las lágrimas y se quebró, pues asume que la están juzgando de más. Ferca explicó que fue presa de las circunstancias que rodean un reality show como lo es La Casa de los Famosos y dejó claro que la forma en cómo actuó y la hicieron ver no la define. Explicó que le gustaría que vieran el 24-7 de la casa para que pudieran entenderla, pues señaló que la forma en la que muestran los clips en TikTok no es lo que realmente pasa. Finalmente, Ferca asumió que la pusieron como la villana dentro del reality, pero subrayó que sin ella muchos no existirían, porque para ser villana se necesita un antagonista.